Famosa se entera que sufre terrible enfermedad y tendrá que parar su carrera, se acaba de dar a conocer que la cantante Karol Sevilla se encuentra en un hospital donde ingresó de manera urgente, esto porque se habría desmayado y en este lugar le diagnosticaron una enfermedad que detendrá su carrera musical, amigdalitis, que es la inflamación de las amigdalas, además de que se inflama el tejido de la garganta, por esta razón tendrá que pasar un tiempo en reposo, lo cual no le pareció, pero de no ser así podría ya no volver a cantar, así que tendrá que seguir al pie de la letra su tratamiento, ya que se encontraba promocionando su nuevo éxito, pero se encuentra muy positiva y sabe que pronto recuperará su salud, de igual manera agradeció a todos sus seguidores por el apoyo y su preocupación.